Hoy me he levantado dando un salto mortal, duchando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despinfarrado el piel porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrás contar conmigo porque voy a convertirme en hombre lobo, he curado a mí mismo que no dormiré solo porque hoy, de hoy no pasa y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo los que hacen afición, me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta, mañana oye si puedo dormir en la siesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche algo me dice que voy a pasármelo bien, y voy a pasar, voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien.